Para la detección de la COVID-19, que es la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, médicos recomiendan que el paciente se haga una prueba llamada PCR. Bueno, recuerde, lo mejor es que un especialista le recomiende el mejor momento para practicársela y Oscar Lozano nos explica por qué. Para saber si una persona ha sido contagiada de COVID-19, es necesario realizar una prueba de reacción de la cadena polimerasa o mejor conocida como PCR. Sin embargo, existe un tiempo determinado para hacerla y obtener un resultado adecuado. El momento adecuado es cuando ya hubo algún caso o sospecha de contacto con algún caso. Más o menos de tres a cinco días inician los síntomas y es en este momento donde la carga viral, que nosotros le llamamos así carga viral, está ya representativa para poder hacer la prueba. En caso de que no haya sintomatología, la prueba se debe realizar una semana después de que una persona tuvo contacto con un caso positivo. Se trata de un proceso con una probabilidad de efectividad del 99.99%. Dura aproximadamente en tomarse como unos 20 segundos. Entregamos resultados en 12 horas aproximadamente. De la muestra que se extrae, se pone en un primer y se extrae ese ADN. De ahí se pasa hacia una máquina donde se compara el ADN del virus con el del humano y si sale positivo es que sí lo tiene y si no, completamente negativo. Llegó el momento de la prueba. Las cámaras de TV Azteca tuvieron acceso a este proceso, el cual puede realizarse en laboratorio o en casa. Le vamos a mostrar al paciente que su tubo es completamente limpio, estéril, nuevo y dentro de la fecha de vencimiento. Procederé a abrir y le voy a pedir que respire profundo. Vamos a introducir raspando. Este procedimiento se llama un raspado y aunque no lo crean, he llegado ya a la garganta. Eso es todo. Lo que voy a proceder después es colocar la muestra dentro de su medio de transporte. ¿Por qué por garganta no? Porque puede existir el riesgo de contaminación. Por lo tanto, si yo toco cachete, lengua o diente, la muestra se contamina y tengo que volver a tomar. Una vez que se tiene la prueba, se lleva al laboratorio donde pasa por dos procesos. El primero es el de extracción y más tarde el de amplificación, en el que los químicos farmacobiólogos analizan las muestras para confirmar o descartar el virus SARS-CoV-2. Con imágenes de Alejandro Orellas, Oscar Lozano, Azteca Noticias.